Hola mis amigos, un placer nuevamente estar con ustedes, aquí les traigo otra receta sencillísima y muy rica también como les digo todas mis recetas, pero esta está muy pequeña, muy rápida y muy rica. Ahora, vamos a hacerles unas chocobananas, deliciosas, ahorita con ese calorcito les van a encantar, para hacer estas chocobananas los voy a utilizar unos muy poquitos ingredientes, primero van a ser los plátanos, aquí tengo yo cuatro, palillos, tres piezas de paleta y para decorar yo voy a hacer uno de granola, aquí tengo granola, aquí tengo de chispitas de colores y aquí tengo coco rallado. Voy a hacer de estos tres y aquí tengo el chocolate que voy a derretir, voy a utilizar este, pues lo vamos a derretir a baño maría, ya tengo una olla con agua, una vasija allí con agua caliente, vamos a empezar que hierva, vamos a meter la vasija y vamos a derretir el chocolate para continuar, pero lo primero vamos a hacer los plátanos, a meterlos en, a ponerse el palito y ponerlos a congelar una, a una media hora, una hora de, como ustedes gusten. Bueno, bueno, vamos a hacerlo, miren aquí ya le puse el palito a dos, antes de, antes de quitarle la cáscara al plátano, primero le cortamos la punta y le ponemos el palito de la paleta, con cuidado para que no se nos vaya a cortar el plátano y ya después lo pelamos. Ya cuando estén los cuatro listos así, lo ponemos a congelar en un plato o en un, lo que estés quieran, en esa forma, lo metemos a la hielera, ya que esté congelado lo vamos a empezar a hacer. Yo ya tengo unos congelados para mostrarle, pero voy a meter estos. Pues bien, aquí ya estoy vaciando el chocolate que les dije que estaba utilizando, es este. Lo puse en poquita agua, en agua maría y aquí ya vamos a derretir el chocolate. Hasta que esté bien, bien desbaratado vamos a empezar a hacer los, los chocoblanos. Pues miren, aquí tengo ya el chocolate ya derretido, lo derretí como les dije a baño maría. Aquí tengo, estos son otros plátanos que ya había puesto a congelar más temprano. Esto ya está congelado, lo único que va a hacer, los vamos a bañar del chocolate. Y primeramente voy a hacer uno de, de coco rallado. Tienes que echarle rápido porque se seca luego, luego con el helado, el chocolate se seca y no lo agarra. Ok, así está. Este lo vamos a ir poniendo acá, en este moldecito. Quiero darle gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Las recetas de María, muchísimas gracias. Les invito a los que aún no se han suscrito, que lo hagan, que se suscriban, que compartan, que les den like. Ahorita estoy trabajando con mis horas para que miren mis videos completos. Les invito para que lo hagan. Espérenme, este no se ha acabado las... Miren, luego lo se... Tengo que echarle rápido porque luego se seca la... Se cuaja el chocolate, si no lo echamos rápido, miren. Miren, como pueden ver, el bollito se cuajó. Vamos a tratar de hacer uno de granola también, para ver si me deja... Lo frío del chocolate. Que luego lo se seca. Lo voy a dejar aquí para secar la granola. Miren, el cabo es que ya va a sobrar esto. Ya va a sobrar el chocolate, ya lo les digo. El bollito se seca. Vamos a tratar de ponerle así. Esto tiene que ser bien rápido para que lo agarre. Muy bien, este es el de granola. Y vamos a tratar, vamos a hacer otro de... De qué será bueno, de qué. Pues ya terminé, miren, este es el último. Tenemos que tener mucho cuidado porque con el plátano, como está congelado, se seca bien rápido. Tienes que echarle rápido... Rápido la decoración. Esto lo hice también de granola. Ya le he dejado el chocolate. Miren. Este, miren, aquí lo pongo junto con este, que lo están dos de granola. Pues bien, esa fue mi receta. Muchísimas gracias, como les dije, a todos los que miran mis videos. Pues le agradezco a todos los que se han suscrito a mi canal. Pronto voy a hacer un video de agradecimiento para todos porque ya agarré mis mil suscriptores. Dios me los bendiga, muchísimas gracias. Vamos a hacer un festejo en grande con todos ustedes. Ya van a ver. Hasta les voy a cantar unas canciones en vivo. Les voy a hacer mi primer en vivo. Nada más déjenme acomodar a ver cuándo puedo hacerlo en esta semana. Si Dios me permite y me deja vivir. Primeramente la gloria a Dios. Si me permite vivir en esta semana, les voy a hacer uno en vivo. Espero contar con el apoyo de todos ustedes para hacer mis horas, porque necesito empezar a trabajar con eso. Ya hice el primer paso, ya llegué a los mil. Vamos a festejarlo todos juntos, como familia que somos. Y vamos a trabajar en las horas. Yo les mando un aviso y yo les notifico que día la voy a hacer. Pues muchísimas gracias, como les dije. Esta fue la receta del día de hoy. Unas chocobananas, de coco, de estas chispitas de colores, de dulce. Esta es granola. Y estas otras también de chispitas. Ustedes pueden hacerlo de lo que ustedes gusten. Ponerle. Casi, por la mayoría, casi siempre hacen puras chispitas. Pues bien, así lo voy a dejar, porque yo, está muy frío para mí también. Todavía no ando muy bien de mi tos, de mi garganta. Pero tú puedes comerlo, perro, si gustas. Mira, ¿qué tal está el granola? Ah, ya. El de granola. ¿Quieres comer el de granola? Pruébalo un pedacito, porque está muy frío, eh. Y pues amigos, esta fue la receta del día de hoy. Es una receta corta. Les invito para que la miren completa. Apóyanme con mis horas. ¿Y qué tal está? Está rico. Está sabroso. Está sabroso. A ver, si no, si están ricos. Pues bueno amigos, nos vemos en la próxima. Saludos para todos. Dios me los bendiga. Y les mando un fuerte abrazo a todos, a todos, desde aquí, desde California. A mi padre hermoso. Dios me lo bendiga, lo cuide y lo proteja. Y a toda mi familia. Los quiero mucho. Bendiciones y saludos para todos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.